Ahora vamos a entrar a la tarde, lógicamente y haremos un poquito un recuento de cómo está la gente, muchas veces la molesta, salen las 48 horas, pero en principio el equipo terminó bien, sin grandes problemas y no creemos que nos encontremos ninguna sorpresa. Y lógicamente lo que estamos es muy ilusionados, con muchas ganas de que llegue el partido del domingo ante un rival lógicamente que está en un muy buen momento y un partido que nos hace muchísima ilusión poderlo ganar y ser capaces de conseguir los tres puntos, como vamos a todos los campos. Bueno, yo creo que el Zetafe hace tiempo es una realidad absoluta ya en el fútbol de gran equipo, el año pasado y este año, con lo cual poco más que decir al respecto, centrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros y mañana lógicamente sería importante para nosotros poder conseguir la victoria y tenemos que prepararnos y tener toda la energía y toda la ilusión para poderlo hacer y lógicamente tendremos que hacer un gran partido ante un equipo, evidentemente, como tú bien has comentado, que te exige al máximo en todos los sentidos. Bueno, yo más allá de un rival directo, creo que es un rival importante por todo lo que hace futbolísticamente y lógicamente tiene muy buenos jugadores, yo creo que tienen una idea muy clara, consolidada y lo hacen muy bien y nosotros tenemos que centrar el tiro y la energía en nuestra respuesta, en lo que nosotros tenemos que hacer, en la capacidad. Sería importante para nosotros conseguir la victoria y vamos a ir con esa idea, como vamos a todos los campos, lógicamente sabiendo de las dificultades y también sabiendo de las capacidades que el equipo tiene. Bueno, ellos tienen su manera de competir y nosotros la nuestra, a partir de ahí lo que tenemos que tratar es de imponer nuestra manera de competir, pero claro que en los partidos siempre convergen dos propuestas diferentes y cada uno tratará de imponer la suya dentro de competir en cada momento, el GF te obliga a competir en todos los sentidos, en cada zona del campo, sin ninguna duda. Bueno, el equipo y yo lo que estamos tratando es de, como hacemos siempre, cuando ganamos más o cuando ganamos menos, de mejorar, de progresar, de potenciar las virtudes que tiene el equipo y esconder los defectos y como hacen todos los equipos y estamos en ello. El último partido que hemos tenido ha sido un partido de una dificultad alta por un contexto complejo, con el equipo que ha compitido muy bien a nivel de actitud y a nivel de concentración y lógicamente tenemos que seguir creciendo en esa línea, pero insisto, las temporadas son muy largas, en momentos un poquito mejores, un poquito peores, pero lo más importante es la determinación, el carácter y el consolidar las cosas buenas que un equipo tiene y sin ninguna duda tenemos cosas buenas que seguiremos mejorando. El mensaje es que vamos a pelear porque los sueños en realidad estamos en ello, en plena pelea, que queda muchísimo y que lógicamente el equipo está, excepto la Copa, estamos compitiendo por los objetivos que queremos competir y que lógicamente vamos a dar todo lo que tenemos en cada momento para que esos sueños de tantos seguidistas se hagan realidad, pero la realidad se hace en mayo.